¿Cómo le estás pasando? Obtura, pre-entendido Obtura, pre-entendida Obtura, pre-entendido Para tenerte una vez más Si me dijera Que tengo que entregar Diez años de mi vida Que tengo que dejar Mis cosas más queridas Para tenerte una vez más No dudaría un minuto más En dar lo que me pida Pues si me falta tu amor Se va mi vida Y si alguien sabe cómo hacer Haré lo que me diga Pues si me falta tu amor Se va mi vida Mi vida Si me dijera Que tengo que inventar Un mundo diferente Que solo puedo ser tu amante Como siempre Para tenerte una vez más No dudaría un minuto más Sentar lo que me pida No dudaría un minuto más No dudaría un minuto más En dar lo que me pida No dudaría un minuto más Pues si me falta tu amor Se va mi vida Si llegaste hasta aquí Aprovecha, suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales